Y Luchito, ¿ya sabes el rendimiento de tu café? Sí, he calculado con el técnico de Alianza Café y todo excelente. ¡Qué bueno! Así cuando vendas nadie te podrá engañar. Familias caficultoras, para saber el rendimiento del café, deberás extraer al menos tres muestras de diferentes partes del saco. Luego trilla, zarandea, separa los granos defectuosos, mide la humedad y pesa lo seleccionado. Al final, multiplica el peso de café oro por 100 y divide entre el peso inicial de café pergamino. Aún seguimos en pandemia. No te confíes. Y cumple con todos los protocolos. ¡Juntos lo lograremos!